¡Ale! 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 ¡Que bien parece la tela idma quitar la palma! Me parece un hermano, bailando con una hermana. Me parece un hermano, bailando con una hermana, Cuídame, con estos bonitos negros, cuídame y me da lo que te quiero Y oscuras canales de mares, de que va a llorar, la cesta pa' la mañana, que no se espere a querer Y oscuras canales de mares, cuídame, con estos bonitos negros, cuídame y me da lo que te quiero Y oscuras canales, cuídame y me da lo que te quiero Y oscuras canales de mares, cuídame y me da lo que te quiero Y oscuras canales de mares, cuídame y me da lo que te quiero